¿Sí? Dígame. Hola, buenas tardes, caballero. Ay, me cago en la leche, jodida. Ay, señor tonto. Ramón. Ramón. Ramón, me regalas el jamón. Mira, serás tonto. Todos los días soco con la misma cosa. ¿Pero creo que es la misma? No, es otra. Pero le está llamando tonto al marido porque no ha contestado bien. Porque no es su marido. Mira, Ramón. ¿Quién ha cogido el teléfono, señora? Mi marido. Estoy en la cama malita. Y estoy viendo todo lo que ha venido a la otra señora cuando la ha llamado que te ha mandado a la porra. Y yo le digo a mi marido, cuando ha suenao, le digo, no le cojas, no le cojas, que voy yo. Y ha venido el hijo. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Isidora. Isidora, usted se va a llevar el jamón. La culpa no la ha tenido ella. La ha tenido el marido que ha cogido el teléfono. No lo coge nunca y precisamente le coge hoy. Así somos los maridos.